Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo, en la rap la estoy, me encuentro solo, todos tienen su amor, me encuentro solo, ya no sé qué hacer, me encuentro solo, solo. ¿Qué pasa con esa banda? ¿Cómo anda mi fogón? Espero que anden de 10 y bienvenidos a otro video. Y bueno, hoy les vengo a pasar este temazo, este clasicazo del rock nacional del año 92, si no me equivoco, que no puede faltar en su repertorio. Así que hoy vamos a ver cómo tocar Bajo la Rambla de los Perros, un temazo ahí ideal para la guitarreada, para el fogón, de la banda de Gaby Carambula. Y bueno, les voy a pasar todos los acordes, el rasgueo, inclusive el solo de guitarra que tiene. Está buenísimo. Y bueno, si te interesa aprender este temazo, quedate hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Y si es la primera vez que andas por acá, y si te gusta este contenido, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas futuros videos. Y sin más chamullos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de los perros. Bajo la Rambla, empecemos. Acá estamos, este temazo está en el tono de Fa Mayor. Y primero les paso la intro, que son dos acordes. Tiene el Fa Mayor y el Do Mayor. Y ahora les paso el rasgueo también, que sería así. Vamos con la intro. Y ahí arranca la estrofa. Esa sería la introducción. Tenemos dos acordes, el Fa Mayor, tienen que hacer la cejilla acá en el traste 1, después pisan la tercera acá en el traste 2, y la cuarta y quinta cuerda, traste 3. Ahí tenemos Fa Mayor. Pueden hacerlo así con cejilla, o si no, si les cansa la mano hacer la cejilla, pueden hacer esto. Ahí va. Pasan el dedo índice para abajo, ahí, tocando la primera y segunda cuerda, ahí, estos dedos quedan como están ahí. Lo único que hacemos es pasar el dedo índice para abajo, tocando la primera y la segunda cuerda, y la sexta la tocamos con el dedo pulgar, en este caso. Acá en el traste 1. Y ahí nos queda el Fa Mayor, sin cejilla. Ahí va. Un golazo, ¿no? Ahí va. Si les da el dedo pulgar, ¿no? Para hacer esto. Si no, hacen la cejilla y listo. Y el otro acorde es un Do. Ahí va. Que sería la segunda, acá en el traste 1, la cuarta, traste 2, y la quinta, traste 3. Ahí va. Do Mayor. Y la base sería esta. Hacés Fa, Do, Fa, Do, Fa, Do, Fa. Ahí, metés Fa, Do, Fa, Do, Fa. Ahí va. Y con el Fa sin cejilla sería así. Ahí va. Eso como más les quede cómodo a ustedes. Y ahora vamos con el rasgueo. En el Fa hacemos abajo, dos para arriba y abajo. Ahí va. Uno abajo, dos para arriba y uno abajo. Y en el Do hacemos arriba, abajo, arriba. Ahí va. Abajo, dos para arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y lo mismo en el Fa. Abajo, dos para arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba en el Do. En el Fa, abajo, dos para arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba en el Do y así. Ese sería el rasgueo. Acá tiene que cambiar rápido el acorde. Fa, Do, Fa. Ahí va. Para pasar del Fa al Do, con el dedo índice que hacemos la cejilla, lo pasamos para la segunda cuerda. Y el dedo mayor que estamos pisando la tercera, lo pasamos para la cuarta. Ahí. Y el dedo menique lo levantamos. Ahí va. Y ahí nos queda el Do. Ahí va. Ahí tenemos la intro. Ahora pasemos a la estrofa. Ahora les paso toda la vuelta de acordes de la estrofa. Y vamos a cambiar el rasgueo también. Vamos a hacer un rasgueo más de fogón. Ahí va, más o menos así. Y bueno, la estrofa sería... Cuando el sol no está y la tarde cae al fin Quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé Tú me besabas Y me decías Siempre te amaré Siempre serás mi amor Ahí va. Ahí tenemos todas las trofas. ¡Qué temazo, boludo! Y bueno, ahí les paso los acordes. Primero empezamos con el Fa, que ya lo vimos. Ahí. Que es la cejilla acá al traste 1 Tercera traste 2 Cuarta, quinta, traste 3 Cuando dice cae al fin Pasamos al Do mayor Que ya lo vimos también. Segunda traste 1 Cuarta traste 2 Quinta traste 3 Y cuando dice quiero olvidar Quiero olvidar Ahí hacemos un Do séptima Ahí va. Que lo único que tienen que hacer es Apoyar con el dedo menique La tercera cuerda acá en el traste 3 Le agregan este dedo ahí Ahí. Y ahí se transforma en Do séptima Quiero olvidar Ahí va, Do séptima Momentos que en la rambla pasé Y ahí después caemos en el Fa de vuelta, digamos Y después cuando dice tú me besabas Tú me besabas Acá tenemos un La sostenido o Si bemol Que la posición más cómoda que encontré es esta Para hacerlo Si no tienen la posición clásica que es esta Ahí va, pueden hacerlo así o así Yo les recomiendo esta, qué sé yo Con estos dos dedos nomás Con el índice tocan la quinta acá al traste 1 Y con este solo dedo pisan Segunda, tercera y cuarta cuerda acá en el traste 3 Ahí va La primera no tiene que sonar Y la sexta tampoco Tratan de mutearla, digamos Así o si no la posición clásica ahí Con la cejilla, ¿no? La cejilla traste 1 con el dedo índice Y con estos tres La segunda, tercera y cuarta cuerda acá en el traste 3 Creo que lo más fácil es hacer esto O si no pueden usar el menique también En vez de usar este usan el dedo menique Ahí Yo también suelo hacer esto Con eso como más les quede cómodo a ustedes Entonces Tú me besabas La sostenido mayor Y me decía Vuelve al fa Y luego con ese siempre te amaré Fa Siempre serás menor Siempre do Serás mi amor Y por último para cerrar las trofas Fa La sostenido fa Fa Si bemol fa Y ahí pasa el estribillo, ¿no? Y ahí les pasa el rasgueo fogonero que sería este Hacemos 2 para abajo, 2 para arriba, 2 para arriba, 2 para arriba, 2 para arriba, 2 para abajo, 2 para arriba, 2 para abajo, 2 para abajo, 2 para arriba, 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 2 para abajo, 2 para abajo, 2 para arriba, 2 para abajo, 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 2 para Dos para arriba, abajo, arriba Fa, dos para abajo, dos para arriba, abajo, arriba Dos para abajo, dos para arriba, abajo, arriba Y acá hacemos Ahí, cuando hacemos el Fa, el La sostenido y el Fa Hacemos abajo, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo Y en el último Fa Hacemos un rasgueo y frenamos Muteamos las cuerdas ahí Me encuentro solo Y ahí viene el tribillo Rasgueo para abajo Y muteamos la cuerda Apoyando la mano ahí Ahí tenemos la estrofa completa Y ahora si pasemos el estribillo Que el estribillo entra a otro acorde diferente Que es el Re menor Ahí va Pueden hacerlo así o así Ahí va Usando estos tres o estos tres Ahí, la primera cuerda traste uno La segunda traste tres Y la tercera traste dos Así Usando el dedo tres O si no con el dedo cuatro Pisando la segunda ahí Ahí va Eso como quieran ustedes Puede ser con el dedo anular o con el dedo meñique La segunda cuerda Y ahora si vamos con el estribillo Ah, y seguimos haciendo el mismo rasgueo Así Dos para abajo Dos para arriba, abajo, arriba Dos para abajo Dos para arriba, abajo, arriba Dos abajo, dos arriba Abajo y arriba Y ahora si vamos con el estribillo que sería Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo Y ahí sigue con la estrofa Y vieron que al final del estribillo Tiene este punteito Que está buenísimo Ahí va Y bueno, el estribillo Está re menor Y do mayor Ahí Y el rasgueo así Dos para abajo Dos para arriba, abajo, arriba 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 Y así Y cuando dice el último Me encuentro solo Hace Me encuentro solo Solo Ahí va En el re menor Hacemos Abajo, abajo Frenamos Abajo, abajo Frenamos Ahí Hacemos este acento Ahí, como dice solo Abajo, abajo, frenamos Abajo, abajo, frenamos Apoyamos la mano, eh, para mutear las cuerdas Y ahí les paso el arreglito este que hace acá Ahí va, sería esto Pueden hacerlo así O si no, así Ahí, ahí tienen dos maneras de hacerlo Y bueno, para hacer este punteo Pisamos la quinta y cuarta, acá en el traste 3 sería Ahí, con el dedo anular, ahí, o dedo 3 Quinta y cuarta, traste 3 Ahí va, quinta, cuarta La púa todo para abajo Ahí va, quinta, cuarta, traste 3 Y después Tocamos la tercera al aire Y pisamos en el traste 2 Tocamos dos veces la tercera al aire Una vez Y en la segunda vez que tocamos Pisamos ahí en el traste 2 Tercera al aire Pisamos en el traste 2 Y después Tocamos la segunda Acá en el traste 1 Ahí va, vamos de vuelta Ahí va, hasta ahí estamos Y pasemos Ahí va Tercera, traste 2 Al aire Cuarta, traste 3 Ahí va Ahí estaría toda la secuencia Quinta, cuarta, traste 3 Tercera al aire Traste 2 Tercera Segunda, traste 1 Tercera traste 2 Al aire Bueno, acá en realidad ya caemos en el acorde En Fa Para seguir con las trofas Hacemos Y ya caemos en el acorde de Fa O si no, la otra es hacer esto Ahí va Arrancamos igual, digamos Con la quinta y la cuarta traste 3 Pero acá hacemos esto Ahí va Tocamos la cuarta traste 5 Y arrastramos hasta el traste 7 La cuarta Ahí Y después tocamos La tercera traste 5 Ahí va Y bajamos Ahí va Cuarta traste 7 5 Y ahí ya caemos en el acorde Y ahí ya caemos en el Fa Ahí va Ese es el arreglo Y ahí sigue la siguiente estrofa Que es todo lo mismo Ahí va Ahí tenemos todo el estribillo Con el punteo Después sigue la otra estrofa Que es exactamente igual Ahí va Después me encuentro solo Todo lo mismo, digamos Con el Re menor y el Do Y ahora sí nos queda por ver el solito El solo de guitarra Que sigue después del segundo estribillo Ahora les paso el solo Ahí arranca el solo Y sigue otra vez la estrofa Ahí va El solo arranca Ni bien terminamos de hacer el arreglo este Ahí arranca el solo Primero hacemos el arreglo Ahí Cuarta traste 3 Ahí Y ahí pasamos Ahí va Cuarta traste 3 Después quinta traste 3 Cuarta al aire Traste 2 Traste 3 De la cuarta Ahí Ahí va Quinta traste 3 Cuarta al aire Traste 2 Traste 3 Y después hacemos Ahí va Hacemos La púa siempre para abajo Hacemos dos pugazos En la cuarta Traste 3 2 veces 2 veces Después traste 2 Al aire Al aire Y pisamos en el traste 2 Ahí Ahí Pisamos el traste 2 Y Y hacemos dos pugazos más Pero en el traste 2 Ahí va Traste 3 2 Al aire 2 2 2 En la cuarta Y después sigue el otro Y hay que hacer Ahí va Hacemos En este caso la tercera traste 3 Cuarta traste 5 Ahí Pueden tocar la cuarta traste 5 O la tercera al aire Que es la misma nota Ahí va Traste 3 Al aire La tercera Y después Ahí va Traste 3 Al aire Después al aire 2 3 2 Al aire 3 2 Al aire 3 2 Al aire Cuarta traste 3 2 Al aire Quinta traste 3 Esa es toda la secuencia O si no así Ahí va Pueden hacer la tercera traste 3 Y la cuarta traste 5 Ahí va Y después Ahí Cuarta traste 5 Tercera traste 2 3 2 Cuarta traste 5 Ahí Tercera traste 3 2 Cuarta traste 5 Después Cuarta traste 5 3 2 Al aire Quinta traste 3 Ahí va Después a lo último Manda este acorde Que está buenísimo Ahí va Que es un Fa 9 O un Fa 9 Ahí va Ahí Antes de ir de vuelta A la estrofa Hace esto Ahora les explico Cómo se forma Este acorde Con el dedo anular O dedo 3 Pisamos la primera Segunda Y tercera cuerda Hacemos como una mini Cejilla Ahí En el traste 8 Ahí va Después con el índice Pisamos la cuarta Con el traste 7 Ahí va Y con el dedo mayor El dedo del Fa Pisamos la quinta Acá en el traste 8 Y ahí nos queda El Fa 9 O Fa 9 Ahí va Y ahí estaría todo el solo Después ahí al toque Sigue el Tú me besabas Con el A sostenido O si bemol Mayor Y me decís Fa Siempre te amaré Fa Siempre Do Serás mi a Fa Si bemol Fa Y frenamos Después sigue el último estribillo Me encuentro sola Lo mismo digamos Ahora les paso el cierre De la canción Que termina de vuelta Con el jate este Vamos con el final final Para terminar el tema Me encuentro sola Si Ahí va Ese es el final O sea Hacemos el re menor Ahí Rasgueo Rasgueo Frenamos Rasgueo Rasgueo Frenamos Ahí Y hacemos el jate Quinta y cuarta traste 3 Tercera al aire Traste 2 Segunda traste 1 Tercera traste 2 Al aire Cuarta traste 3 Después hacemos Do Y Fa Caemos en la cuarta traste 3 Do mayor Y Fa Un rasgueo cortito Rasgueamos Muteamos Y en el Fa Si Hacemos el acorde Y lo dejamos sonar Y bueno Ahí están todas las partes De la canción Ya pueden tocar el tema Completito Espero que se haya entendido Más o menos Espero que la puedan Agarrar la mano Ella tienen un temazo más Para su repertorio En este caso De los perros Bajo la rambla Un clasicaso De nuestro rock nacional Y bueno amigazos Hasta acá el video de hoy Si les fue de utilidad Háganmelo saber Abajo en los comentarios Si les gustó Déjenme su pulgar arriba Compartir Lo que sea Toda ayuda Si llegaste hasta acá Muchas gracias por estar ahí Y nos estamos viendo En el próximo video Se me cuida mucho Y les mando Un gran abrazo Guitarrero Y de rock